bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo en el capullo y así que si vamos a continuar con el episodio de nuevo de la serie que los vemos con la parte 2 y pues después de matar a los dos primeros bosses nos vamos a esta zona hoy como con veneno que el veneno del piso no hace nada entonces me pasa bueno el ácido veneno lo que sea ok supongo que me esto me va a dar más vida dichosos los dos con devoción ven mi corazón mi corazón atormentado que se acerque quien cuyos co de estos son el padecimiento de algunos pues son grata son grata presencia de penitencia seis dolores afilados a la perga la cita toma el primero de ellos y purgad en vuestras seis manchas capitales de una mejora de vida si una mejora de vida a la verga un poco interesante tu manera de aumentar la vida pero ok me imagino que me imagino que esto de aquí va a conectar y que voy a venir por acá otro hueso pensé que se iba a conectar no me estaba rascando Está bien, no puedo hacer lo de los viales, debes hacerlo en otra zona, supongo. Me sacó un pedo, ah, él los invoca, me caen bastante rápido, ah, tendríamos que ver. Espérate, aquí, si voy aquí en el centro, no deberían de. Es que en algún punto, en algún punto van a conectar, yo lo sé. Ejecución. Ok, tarda mucho la animación de la ejecución. Joder. ¿Qué llegué? Matraz de Bilyar, ¿otro matraz? ¿Ya estaban dos matraz? Matraz de Bilyar. ¿4 me doin? ¿Ya están ahí? ¿No? ¿No están? ¿No? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿No? ¿Ya está? ¡Suscríbete! Debería tener ahorita 4 más traveses para curarme y solo tengo 2 Esto ya es lo que conecta, ¿no? Sí, es lo que conecta Debería ser captivos del milagro, seamos credentos Que no es extraño encontrar esta mercadería Esta antigua oficia me requiere en todo lugar Donde pueda obtener caratos beneficios Llamadme Candelaria, pues es lo que vendo haría que vuestros ojos se encienden como las altas candelas No os pediremos ni alguna con esas lágrimas prohibidas que portáis en sobra Adelante, pues a nuestros ojos se discurecidos en este valioso género ¿Qué ofrezco aquí otra? Como la primera estrella de la noche Y que, así es, si te digo que mentira se quede sin luz En la mitad de la terrenina de musgos, las pequeñas, suplicidas blancas en problemas de interior Pueden otorgar, eh... Algo de protección contra las toxinas por 1500 No tengo 1500 Que ofrezco y que mis ojos... Estas por mil... Bacu... Bacu... Bacu esfera deslustrada, todo rastro de Nacar Ha desaparecido, pues conserva un altísimo brillante Genera fervor al destruir objetos del entorno Atención a lo que presento, Tras La llave prohibida que fue construida por el hermano mayor de la cofradía Pero que acabo perdiéndose ya la cámara que guardo desde entonces, ¿sí? Podría comprarme también el ojo Pero... No tengo otra cuenta A propós... No... No sé... No sé en qué momento... No sé en qué momento... La van a dejarla, wey Por eso no Eh... ¿En qué momento voy a tener otra oportunidad de... De venir? Entonces... Una vez ya que estamos Al final en muchas de las ocasiones creo que lo que más nos sobra Voy a ir aquí arriba Solo para ver si aquí puedo mejorarlo... Metérmelo... Bueno, suena muy mal eso Ponerme los demás trases Estás muy arriba, eh Creo que no hay enemigos lo único No lo subía Debe ser entonces... Aquí... Aquí puedo... Estás libre de culpa ¿Cómo coño activo los matraces? ¿Me lo explicas? Es que no me sale... No me sale... No me sale... Quieres usar el matraco... Algo por el estilo... Y sinceramente... Al limpiar toda la zona que ya limpié enemigos... Prefiero... No guardarlo... Hasta la... Hasta la siguiente zona... No, no sé... No, no... No, no... Porque allá arriba... Es lo que me faltarían... No, no... Dos puntos por los cuales puedo ir... A limpiar esto otra vez de enemigos es paso la verdad... Ay, necesito la resistencia A tóxico, creo Todas madres No dejan de salir Abajo está el que los convoca Espera Y como Puedo bajar o subir Otro hueso, son coleccionables Algo me darán con el coleccionable Debería ir a grabarlo Porque ahora si no tengo vida ¿Eso es pared? Sí Quiero ir por la zona de la derecha Oye, pero aguanto el golpe con el counter, ¿qué pedo? A ver, aquí me pegas Ahí sí me pega No le pego el counter Pero yo no le pego el counter No le pego el counter Igual me gustaría bajar Puta madre Hay pared Ey, ¿qué es esto? No le pego el counter No le pego el counter ¿Rellenar? No lo tengo Chale, me cuesta en alma rellenar Que mentira No llego Aquí no No llego Por acá ni pedo Si salen muchos enemigos No Poder Ya un punto para guardarlo Ya porfa Ya se está pasando Nada Nada, ni un punto para guardarlo Me lleva A ver si no me muero antes de llegar aquí abajo Puta madre Que mal tirado estuvo ese counter Justamente mi cabeza estaba ¿Qué pasa si falla un counter? Joder Nada Nada Ni siquiera un punto para No vi que estaba cayendo allá Y no creí que me bajaran tanto Tengo los dos matraces como mínimo Tengo los dos matraces al menos Tengo los dos matraces ¿Cómo voy a llegar a...? Todo lo que tengo que explorar otra vez Todo lo que tengo que explorar otra vez ¿Qué pasa si no? Tú ¿A qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Nada 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 ales Nada Nada Eso me debió haber dado, pero bueno Espera Ah, sí, ya Bate No, ya está los 500, ya queda igual No Coño, que no eres acá arriba Sí baja mucho, las trampas bajan bastante más Bueno, es que igual el enemigo al que me estoy enfrentando no es Nada del otro mundo Dejé vivo al otro, no me di cuenta No estoy subiendo, vato El target lo hiciste desde que mi mano estaba Estaba allá arriba Eh, esto queda harto la vuelta No estoy subiendo, no hubiera No estoy subiendo, no hubiera No, no hubiera Coño Coño ¿Está aquí, no? ¿Está aquí, ok? ¿Dónde está? No, no, no Puta madre Velo negro del luto Pura tele Joder No puedo mejorar el matraz para que curen más Porque, pa' la madre No hay un punto de guardado cerca, eh No hay un punto de guardado cerca, eh No hay un punto de guardado cerca, eh ¡Suscríbete! ¿What? Dice que hay camino aquí abajo ¿Verdad? Supongo que por arriba, antes de seguir a la izquierda ¡Súcrate! Los colores de la puerta significan algo, ¿verdad? Sí, cambios de zona Esos significan los colores de los puertos Cambios de zona ¡Aquí es donde van los recuerdos! Me parece Ya está No me dan algo Y acá no hay mapa disponible Bueno Ni siquiera me lo marcan como algo extraño Pero Me lo marcan como si fuera cualquier cosa Y está justamente al lado de la torre de hecho Esto me huele a voz y no tengo vida Son dos rostros los que os saludan penitentes Mi nombre es Nacimiento Observad mi pecho Es crecido un rostro anciano que envejece más y más Que no habla, que no piensa Mientras que el mío se hace joven Hasta verme ahora como un niño Como terrible condena es esta No entiendo su propósito Por mal resquete reflexión sobre los pecados Que pude cometer para merecerla Incluso en el que ha sido castigado hasta presente La gracia y el milagro Quizás auxiliar pueda rebajar la magnitud de esta pena Tráeme el azogue El que es capaz de brotar bajo nuestros pies En cualquier lugar por capricho del doloroso Y lo mezclaré con bilis de vuestros matraces Potenciando de esa manera su don ¿Qué? ¿Qué? Brájame el saludo rápido No sé que se la sub Me está diciendo que en todas las alcantarillas En todas las jodidas alcantarillas No hay un punto de guardado O sea, me imagino que acá O acá Pero me está diciendo que, o sea, solo el inicial Y no hay ningún punto de guardado más en las alcantarillas O sea, de verdad me lo estás diciendo Wow En esta nueva zona debería haber un punto de guardado Me da miedo esa cosa Joder Joder, le estoy dando No puedo No puedo parrear eso Joder Ah, puedo romperlos Estoy en toque Literal estoy en toque Otro hueso, supongo Pero ya está, literalmente estoy en toque Y no me puedo curar y no puedo hacer nada Que no hay puntos de guardado cerca No No pensé que estuviera vacío Un móvil Oh, Dios mío Oh, Dios mío santo No No te mames ¿Qué era la mano? Oh, Dios mío Santo Bueno Este video va a ser de De conociendo las alcantarillas Al derecho y al revés Ahí es lo que Ahí es lo que quiero probar Se supone que con el veneno Se supone que con el veneno este No debería haber tanto problema, ¿no? Aquí sí porque hay un chingo de veneno Ahí sí no puedo hacer nada Joder Qué rápido salió No me esperaba el segundo Aquí es donde Pues si me muero Si me muero que me la sude Porque aquí No se ve tanto veneno Se ve que puedo estar en Serio, es lo único que hay Esperaba más Lo puedo decir Tengo que avanzar Tengo que avanzar bastante Por los alcantarillas De nuevo Mira, estás jugando Malvato Joder 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 En mejores condiciones Sabes decir Me intriga Eso de ¿Vos no? Poder no Quedan el pastel Puedan No ¡Gracias! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Vaya! Punto de guardado ya era putamente bueno No llego ¡Ay! ¡Mama! Puta, mientras me estoy curando, me está pegando, que bueno ¡Qué buen pedo! ¡Joder! ¡Oh! Tienes que hacer ali ¡Qué huevos! Ni sin dos matrases, esto no va a ser divertido Uy, ya se va a hacer esa partida por la mitad Y yo lo partí completamente por la mitad ¡Estoy bastante muerto, eh! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 Perpetua Protección perpetua Cinta 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 ¡No! 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 No! Lo detesto La verdad podía pasar un poquito Bueno, está bien No paso de nadie entonces Entonces, ¿cómo? No puedes bloquear en el aire Ah, puedes lashar en el aire Ok, entonces Si, esto era un boss Esto era un boss Ok La campa ¿Qué coño? Las campanas hacen daño Ok Entendida O eso Hijo de Tú estás tocando las campanas Ay Te juro que intenté Intenté saltarlo Pero vuelve enseguida La idea es que lo tire, lo salte y vuelva a saltar Y parece que también lo puedo destruir Puede matarme Subiendo y bajando Supongo que cuando tenga un doble salto Allí podría agarrarle A su poco ¿Qué no da? Bueno, tal vez sí Ay, sí Estás aquí Cabrón Oh, punto de guardado Gracias Ahí sí volvió a aparecer No, no, no Ay 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 Ahí tampoco llego Fíjate como avanza entonces Debería llegar a algún tipo de interruptor en algún lado Porque aquí, ahí, ahí no llego Y si los espinos son muertos instantáneas No No se va a poder esto De otra manera Creo que solo me puedo colgar en las paredes Que dicen que me puedo colgar No me puedo colgar en cualquier pared Yo no puedo venir y colgarme aquí Yo no puedo venir y colgarme aquí Aquí no llego Y aquí tiene pinta que es muerte Bueno, igual ni nada No tengo un doble salto, no tengo nada Yo estoy seguro que si salto ahí me voy a morir Vamos a comprobarlo Pero yo estoy seguro que si salto aquí me voy a Igual le llego un poquito más justo Me cuelgo con la mano No, porque me choqué, me choqué con el techo Algo me estoy perdiendo y no sé qué es Algo no estoy viendo y no sé qué es Algo estoy viendo y no sé qué es Algo me estoy viendo y no tengo ni idea de qué es Por aquí no puedo ir más Por aquí no puedo ir más Por aquí no estoy perdiendo Tendrá algo que ver esto Tendrá algo que ver Vamos a ver Lo bueno es que mi muerte Ok, voy a tener que hacerlo con La cruzeta El mando no me está yendo El joystick ya no me está yendo Otra vez, no se sube Después de dar una espada se no se sube Algo me estoy perdiendo Ah coño de la madre Qué verga que ibas a ver No se sube No pensé Sinceramente no pensé que vamos a tirar A ese punto en concreto Joder No No mames ¿Cómo hay unos pinchos ahí? Buen madrazo Ven lado positivo Estoy farmeando un chingo de almas No, lágrimas Están aquí Es el lado positivo A ver, por ahí había un objeto Y algo más ¿Aquí qué hay? Ah, no puedes golpear para abajo Entonces Mucho Hasta, por ahí Ya Que le indeed Muchas gracias Qué leo El Quas Importante Me Su Nos Obviamente Debemos enin No, coño de la madre que quería hacer esto Es que chingado, si te trian Coño Otro hueso De verdad De verdad quiero saber Cómo se suben los matraces ¿Será solo con eso? ¿O cómo los incluye? Ay, espérate Que también aquí campanas A la verga Otro ramillete de romero Es para... Bueno, no... Son hierbas anomáticas Sin el balón Sí Por aquí no puedo ir Por arriba Nota que me maten Lo voy dejando ¿Vamos a caer por arriba? ¿Qué? 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 ¿Coño? Mierda 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 Tengo que aprender Que con los hechos para atrás Me puede hacer daño Sin comentarios de eso Sin ningún solo comentario de eso ¿Dónde conecta esto? Voy a morir en breve O sea que Vamos a ¡Oh! Vamos a irlo dejando Lo destruimos Explorando esta zona Igual ya es muy tarde De la verdad Sí que ya es muy tarde En general Y me estoy quedando Más dormido De lo que podría Otorgarlo Así que vamos a irlo dejando Por acá Espero que hayan disfrutado Este video Una disculpa Por estar más Getón De lo que acostumbro Pero pues creo que vencí un bot Así que algo Salgo Así que yo fui Benacapullo Les espero que hayan disfrutado Este video Y se lo ha pasado Muy bien Y ya se Y Sí, estoy muy mal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!